Mi muy humilde, particular punto de vista, me parece que el tecnológico debe pasar a la etapa en que a toda la sociedad nos tiene acostumbrados, que es el trabajo. Me parece que las partes tuvieron el suficiente tiempo para aportar las pruebas que se decían en algún momento y en ese sentido, bueno, sí quisiéramos ser muy reiterativos en el llamado que hizo el presidente de la Gran Comisión, el diputado, el ingeniero Jorge Herrera Delgado y un servidor en sumarnos a que el tecnológico siga por los cauces del trabajo, que siga por los cauces que, insisto, tiene acostumbrado a la sociedad duranguense. A mí me parece que la dirección general tuvo su tiempo para valorar las diferentes expresiones de inconformidad que había y me parece que en ellos está la designación, la ratificación en su momento o el tema que se tenga que hacer. Pero insistimos, el tecnológico tiene que seguir por los cauces de seguir trabajando en bien de la sociedad y sobre todo en bien de la juventud duranguense. ¡Gracias!